Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Saludos a Quique Bravo y estas son las efemérides para hoy 26 de septiembre en el PBO Digital y en el Fini Barters Oficial. Un día como hoy, en 1825, fallece el Marqués de Torre Tagle. José Bernardo de Tagle, Marqués de Torre Tagle y segundo presidente del Perú, muere en el Callao mientras estaba preso junto a su familia a manos de los españoles. José Bernardo de Tagle y Portocarrero nació un 21 de marzo de 1779, falleció en el Callao un día como hoy, en el año 1825. Fue conocido como Torre Tagle, fue un militar y político peruano que ejerció el gobierno de la República de Perú en cuatro periodos, entre 1822 y 1824. Fue el segundo presidente del Perú. Eso pasó un día como hoy. Un día como hoy, en 1892, nace en Arequipa el psiquiatra Honorio Delgado. Honorio Delgado Espinosa nació en Arequipa un 26 de septiembre de 1892. Fue un médico, psiquiatra, filósofo, educador, lingüista y biólogo peruano. Fue un adelantado en lo que primero se llamó tratamientos biológicos en psiquiatría y que después se conocería como psicofarmacología, quimioterapia o terapéutica química aplicada al tratamiento de las enfermedades mentales y emocionales. Introdujo en el Perú el primer fármaco antipsicótico, la clorpromacina, en el año 1953, un año después de su aparición en Francia. Honorio Delgado Queudoacabe es uno de los peruanos más ilustres y uno de los arequipeños más ilustres, también habría que precisar. Un día como hoy en 1960 se lleva a cabo la primera emisión de un debate presidencial. En el año 1960 se emite televisivamente un primer debate presidencial. El primer debate presidencial televisado se llevó a cabo un día como hoy en el año 60, como les digo, en Chicago, Estados Unidos. Aquel día 70 millones de estadounidenses se reunieron en torno a sus televisores, en esa época en blanco y negro, para ver el enfrentamiento político entre Richard Nixon y John F. Kennedy. Así que este suceso histórico marcó un punto de quiebre en la concepción del candidato político. Los asesores ahora tenían que pensar en imagen y desenvolvimiento ante cámaras. En el año 1983 se produce el incidente equinoxio de otoño. Les cuento. Tiene lugar en el año 83 el conocido incidente del equinoxio de otoño, que coloca al mundo al borde de una guerra termonuclear. Cuando a las 0.14 horas de la hora de Moscú, un satélite soviético alerta que un misil balístico intercontinental estadounidense ha sido lanzado desde la base de Malmström, en Montana. Y en 20 minutos alcanzaría la Unión Soviética. Estaba por desatarse la Tercera Guerra Mundial. Stanislav Petrov, ese día al mando de la inteligencia militar soviética, piensa que se trata de un error, ya que nadie ataca con un solo misil. Es lo que argumentó. Poco después los ordenadores indican que cuatro misiles más se dirigen hacia la Unión Soviética. Stanislav Petrov, conocedor de las peculiaridades del sistema de alerta el catemprano soviética, piensa que este puede estar equivocado. Así que considera de nuevo que son muy pocos misiles. Cinco cuando Estados Unidos tiene miles de misiles nucleares. Decide esperar y finalmente se descubre que se trata de una falsa alarma causada por reflejo de luz del sol en las nubes. Más tarde, al ser preguntado por qué no dio la alerta, contestó simplemente La gente no empieza una guerra nuclear con solo cinco misiles. Con la sangre fría que lo caracterizaba Stanislav Petrov, evitó la hecatombia mundial. Un día como hoy, en el año 1968, nace el actor Jim Caviezel, muy conocido por su papel en La Pasión de Cristo. Jim Caviezel, el actor estadounidense, nació un día como hoy en Washington, en el año 1968. Conocido comúnmente como Jim Caviezel, es un actor estadounidense, conocido como el Escuela Internacionalmente por su interpretación de Jesucristo en la película La Pasión de Cristo, en el año 2004, dirigida por Mel Gibson. Un día como hoy, en el año 2008, fallece el emblemático actor hollywoodense Paul Newman. Paul Leonard Newman, conocido artísticamente como Paul Newman, nació un 26 de enero de 1925, falleció en Westport, un día como hoy en el año 2008. Fue actor, director, productor estadounidense, ganador del premio Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Y también tuvo una destacada y digna participación como piloto de automovilismo cuando ya era un actor famoso. Se alzó con significativas carreras. Es uno de los grandes mitos masculinos de la historia del cine. Un día como hoy, también en el año 1984, fallece Pakirri, el torero famosísimo, porque además estaba casado con una gran cantante, Isabel Pantoja. Fallece en el año 1984, Francisco de Rivera, Pakirri. Él había nacido en Cádiz, un 5 de marzo de 1948, torero español, que falleció por una cornada recibida del toro llamado Avispado, en la Plaza de Toros de Pozo Blanco, en Córdoba. Ese 26 de septiembre del 84, compartiendo el cartel con el guillo y el zorro, sufrió una cornada de un toro de la ganadería de Sayalero y Bandrés, a raíz de la cual se le rompieron las venas ilíacas, afena y la arteria femoral. Falleció un día como hoy, Pakirri. Vamos a una pequeña pausa y venimos con las sesiones musicales aquí en el PBO Digital. Compupalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la Avenida Petituares. Amplísimos e iluminados locales, un food court para que ustedes vayan en familia, para que compren la tecnología a su alcance, computadoras, Macs, iPhones, iPad, servicio técnico, y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compupalas. Volvemos aquí al PBO Digital, al Fili Bates Oficial. Un día como hoy, nació la cantante brasileña Gal Costa. Gal Costa, cantante brasileña, cuyo nombre original era María de Gracia Costa Penaburgo, nació un día como hoy, en el año 1945. Una de las más importantes cantantes brasileñas, entre los temas más representativos de su carrera, se encuentran Baby, va por barato, New Nume, Gal, representativo de su carrera, de esta gran cantante que nació un día como hoy, en 1945. Y un día como hoy, en el año 1965, la reina condecora con la orden del Imperio Británico a los Beatles. Ese 26 de septiembre del año 65, los Beatles son condecorados por la reina Isabel II de Inglaterra con la orden del Imperio Británico. Fue el último disco que se lanzó justamente también en una fecha como hoy, un 26 de diciembre del año 69, coincidentemente se lanza también el disco de The Beatles, Abbey Road. Fueron condecorados los Beatles por la reina Isabel II de Inglaterra. Y finalmente, un día como hoy, en 1948, nace la cantante Olivia Newton-John. Olivia Newton-John, cantante y actriz australiana de origen británico, nació en Cambridge, un día como hoy, en el año 1948. Cantante de música pop, actriz de cine australiana, de origen judío, alemán y checo, además, ha sido actriz participando en películas de carácter musical. Su mayor éxito fue Grease junto a John Travolta. Estas fueron las FML y es para hoy, 26 de septiembre, en el PBO Digital, en el Philly Batters Official. Deje sus comentarios y comparte el video si les gustó. Chau.